Bajo la asesoría técnica de la Federación Chilena de Boxeo que preside Robinson Villarruel y el más amplio apoyo de la Municipalidad y de la Corporación Municipal de Deportes se está desarrollando el Campeonato Internacional Box Verano Iquique 2018 y por supuesto se desarrolló la jornada de semifinales la noche de ayer del boxeo de las playas versión 2018 Diez combates se realizaron la noche del viernes El público supo premiar con aplauso la presentación de los boxeadores En el primer combate de damas Laura Carvajal de Jujuy Argentina en fallo unánime venció a la Iquiqueña Taís Espinosa que no pudo contrarrestar la superioridad de su rival para quedarse con la clasificación Menos mal que el jurado fue bastante parcial y me dieron por fallo unánime Para mañana, ¿cómo estás preparada para la final? Estoy muy cansada, la verdad que vengo peleando tres días seguidos, mañana va a ser el cuarto pero bueno, de dejar todo arriba del rim, tengo una rival muy complicada pero bueno, yo también lo único que puedo decir es que tengo dos brazos y me voy a saber defender Barones, el representante de Santa Cruz Bolivia, José Mamani en fallo dividido de los jurados derrotó a Carlos Rodríguez de Alto de la Paz Como siempre, le hemos estado dando todas las peleas, esta pelea no ha sido la excepción hemos demostrado que estamos bien preparados física y técnicamente y bueno, eso lo vamos a seguir demostrando hasta el final del evento 56 kilos, Luca Fernández de Uruguay en fallo unánime de los jurados ganó al argentino Cari Alejandro Sí, vimos que era más corto que nosotros y tratamos de buscar la distancia que era lo que nos iba a favorecer en este día, en esta pelea Damas, categoría 56 kilos, Minerva Montiel de Paraguay en fallo dividido venció a la peruana Esperanza y Panaque Traté de regular un poco para poder luego tomar impulso y tratar de sacar una diferencia ya en los últimos minutos y nada, estoy muy feliz y a la vez me dolía mucho competir con ella porque es una amiga mía pero bueno, esto es así, cuando uno está allá arriba, no hay amigos, no hay parientes pero ya bajando, somos todos amigos de nuevo En el quinto combate, categoría 64 kilos, el argentino Álvaro Pardo en fallo dividido se quedó con la clasificación al derrotar al chileno Williams Ureta Sí, la verdad que más que contento, pude dar un mejor espectáculo a comparación de la primera pelea que fue muy trabada, esta creo que pude coordinar mis tiempos, piernas un poco de mano y dentro de todo me salió la pelea que yo quería poner ¿Sentiste en algún minuto los golpes? Sí, sí, la verdad que sentí varias, ustedes creo que lo pudieron ver creo que sentí dos, tres cruzados de él, muy fuerte se apoya bien en sus piernas y tira los cruzados muy bien así que sentí dos, tres cruzados de él En el sexto combate, en fallo unánime de los jurados el ecuatoriano José Rodríguez ganó al representante de Uruguay, William Mesechen Muy contento de poder haber hecho las cosas bien y haber ganado con decisión unánime ya que de esa manera demuestro que fui el ganador contundente El fallo dividido de los jurados en el siguiente combate, Nicolás Vílte de la Argentina se quedó con la victoria ante el chileno Brian Gallardo Vamos a agradecer a mi familia, a mi profe que me ayudó a salir de la calle y de la droga estuve dos años, me entrené cuatro meses Muy lindo Iquique, muy linda la playa al señor que organizó todo agradecerle el corazón, la comida, los pedajes, todo, gracias En el octavo combate, Matías Ferreira de Uruguay derrotó merecidamente al peruano Omar Ibáñez en falle unánime de los jurados En realidad esta no es mi categoría yo peleé 75 kilos pero como no había 75, subí a 81 igual la supe llevar bien ante un duro rival que creo que él pertenece a la selección peruana así que muy contento por lo que hice y trabajé arriba del rin y muy contento de estar peleando acá alrededor de toda esta gente la verdad que es una velada muy hermosa no es muy común ver una cosa de estas ya lo dije en la nota anterior En la penúltima pelea de Guapos el brasileño Mateus Da Silva uno de los más destacados ganó por unanimidad al uruguayo Matías Mora Cerró la cuarta noche el combate en 91 kilos y el representante de la Asociación Boxeo Centro de Iquique Yuandi Reina en fallo dividido venció al ecuatoriano Jorge Cael Zambrano Un rival que estaba mejor preparado que yo porque yo llevo dos años y medio sin pelear B y regresé bien aquí a Chile a luchar, a trabajar y hablo todo por aquí por Iquique gracias a Charlie Boyce a la federación de este bolseo que me va a dar la mano para salir hacia adelante y todo lo que doy por aquí y estaba un poquito mejor preparado que yo eso fue lo que me gana por la física pero bueno nos vemos en el camino los ganadores de la cuarta noche disputarán el título de la categoría esta noche en el estadio Arena Cabancha con lo cual finaliza el campeonato internacional Boxeo Verano Iquique 2018